La serie que te mostrará la lucha constante del hombre para ser feliz. No, yo estoy asustada. Además en mi casa las cosas no están bien. Historias reales. Existen problemas que según el hombre no tienen salidas. ¿Por qué sigues en ese vicio? Jesús te ama. Esta puede ser tu historia. No se trata de algo material, Ricardo. A veces me pregunto si me casé con un hombre. Con una roca. Encuentra una verdadera salida a tus problemas. Jesús te ama. Pero lo más importante, con Jesús puedes alcanzar la salvación de tu alma. Lárgate. Eso es un milagro. Dios. Dios es un milagro. ¡Me he perdido! Desde este viernes 7 de mayo, la serie que cambiará tu vida. Historias reales. Nueva temporada.